En el capítulo anterior, Sakura se hizo pequeña y para que nadie la descubriera, Shaoran utilizó la carta espejo. Luego, un misterioso viento la alejó de él. Mientras tanto, Yuna de Kaito está vigilando todo lo que ocurre desde muy cerca. Hola amigos de Takupress.pe, el segundo video de Cardcaptor Sakura esta semana, muchísimas gracias por su apoyo. Y si les gusta Sakurita, ya saben que pueden suscribirse en el botoncito de aquí abajo y activar la campanita. Cuando se publique este video probablemente ya esté en el aeropuerto a punto de volar a México, así que les tengo rápidamente el resumen y el análisis del capítulo 39 del manga de Cardcaptor Sakura Clear Cut. Es posible que nos estemos acercando a uno de los tantos momentos que Clam nos ha prometido, así que sin más, empecemos. Shaoran tuvo una gran idea para buscar a Sakura y le pidió a la carta que buscara la sombra de Sakurita. Sombra realmente hizo un gran trabajo y cubrió todo Tomoeda. Sin embargo, Kaito lo impidió. No solo lavó el poder de Shaoran al que llama el caballero de Sakura, sino que el vivazo se había encargado de eso antes de lo pensado y eliminó la sombra de Sakura con su magia. Resulta que Sakura pequeñita se había caído dentro de un árbol y por supuesto Kaito sigue vigilando todo desde muy cerca. Además, esta vez la llama directamente Alicia. Luego pueden agarrarse de su silla porque Kaito recuerda la primera vez que se presenta con Akiho, un encuentro que le hizo pensar en ese momento de que se encontraba con una Alicia perdida en su camino. Realmente es muy triste porque ella pensaba que se habían equivocado y se aleja. ¡Pobrecita! Pero sigamos, porque Akiho comenta que estaba leyendo una historia muy divertida y de qué trata. Escuchen bien, el libro es sobre una chica que está peleando contra un ladrón del tiempo. Y aquí se viene lo bueno porque Momo comenta que el clan y la sociedad de magos acordó dejar a Akiho viajar por el mundo para recolectar más poderes mágicos a través de estos libros que va leyendo. Según Momo, en lugar de meter todos los libros de magia en este artefacto mágico que ya sabemos que es la propia Akiho, hacer que ella los busque era menos riesgoso. Además que para vigilarla de cerca, estos magos malvados decidieron que alguien debía acompañarla. Fue Kaito quien se propuso como voluntario, un chico que nunca estaba interesado en nada, tomó esta decisión. En ese momento Momo se preguntaba si había algo que había cambiado en él. En este monólogo, Momo piensa que viajar con Akiho, pasar tiempo con ella, aprender a cocinar, hacer el té o preparar un postre, todo esto que aprendió para vivir como una persona normal, un ambiente normal que Akiho ha conseguido hasta el momento, es lo que podría demostrar que ha cambiado algo. Momo se pregunta si Kaito es consciente de todo esto y si él sabe realmente por qué está haciendo todo esto. Para eso, por supuesto, debe enfrentar su propio corazón y no huir. La siguiente escena probablemente ya estaba en la mente de muchos de nosotros. Tenemos nuevamente a la mamá de Akiho y la vemos con Momo. Ella le pide a Momo cuidar de su Alicia y de la otra Alicia. Estamos por supuesto hablando de Akiho y de Sakura. Momo asegura que no hay forma de regresar y eso está directamente vinculado a todo lo que ha cambiado Kaito sin que él se dé cuenta durante este viaje. Mientras tanto, nuestra Sakurita sigue golpeándose y ahora está en un lugar lleno de flores. Y es una de estas flores la que la llama. Sakura entonces conversa con estas flores que dicen que esta es la historia de Alicia y se trata de una historia creada y contada por la misma Alicia. Sakura no sabe si este es su poder, pero luego desde la flor ve a Akiho con ese vestido ceremonial que hemos visto en capítulos anteriores y que la propia Sakura vistió mientras recordaba el pasado de Akiho. Y atrás de ella está ese ser con la misteriosa Capucha que al descubrir su rostro resulta ser, por lo menos en imagen, nuestro querido Shaora. Sakura se niega a aceptarlo y se dice a sí misma que este debe ser un error y utiliza su magia. Al final, detrás de todo esto, estuvo una carta clear, la carta Break. Sakura capturó esta nueva carta en sueños y ya parece haber recuperado, por cierto, su tamaño original por la proporción del árbol que vemos en la imagen. Además, está Akiho que parece estar en trance y ese Shaoran encapuchado es lo único que recuerda por ahora. Ahora está mucho más confundida por no saber qué está ocurriendo. Y te entendemos, Sakurita, no sabemos qué pasó, esto se prendió, amigos. Y después de algunas paginitas nada más, el capítulo 39 concluye, amigos. Lo más triste es que en diciembre no vamos a tener nuestra dosis card capturó hasta enero del 2020. Estamos al borde de la desesperación y a Clam se le ocurrió tener un descanso que nos hace la espera eterna. Bueno, estaremos cerca del clímax, eso es lo que vamos a evaluar, así que pasemos al análisis. Empecemos por algo bonito y mi primer comentario es admirar lo fuertote que está nuestro Shaoran. Usa la carta sombra sin tener un contrato y cubre encima toda la ciudad. Imagínense si hubiera contrato mágico, tiene mucho potencial este muchacho. Por cierto, como paréntesis, recordé el capítulo del anime clásico cuando la carta persigue la sombra de Tomoyo para encontrarla. Pasando a la siguiente curiosidad, nuevamente saco mi libro de Alicia porque aquí empezamos con las referencias. Esta imagen de Sakura mirando desde dentro del árbol es como Alicia atravesando el espejo. Y luego tenemos al mismísimo Kaito llamando a Alicia a Sakurita, además recuerda su pasado con Akiho y ella viste ese vestidito que también nos hace acordar a Alicia. Y aquí podemos empezar con las teorías. Por mi parte, siempre he pensado que estos libros mágicos o los libros en general que solo Akiho puede leer suelen estar vinculados con hechos reales o con hechos del futuro. ¿Podría ser el ladrón del tiempo Kaito y la chica protagonista nuestra Sakura? ¿Podría ser un libro sobre el futuro el que está leyendo Akiho? Realmente no se ve muy bien la portada, pero ya sabemos que Akiho ha demostrado que sueña o que lee cosas por lo menos que han pasado. Recordemos, en el tomo 4 Akiho menciona sus sueños de Alicia en diferentes situaciones y esa Alicia en realidad es nuestra Sakurita capturando las cartas Clear. Luego viene algo más interesante aún, ya desde el capítulo 29 del manga tenemos en mente que Momo es una especie de guardiana del libro de Alicia en el país de los relojes, que es el libro mágico que solo puede leer Akiho y esta idea cada vez está más fuerte, sobre todo porque la mamá de Akiho aparece en los recuerdos de Momo y Momo tiene allí el libro. Además que ya sabemos por el manga que esta no es la identidad original de Momo, lo que me pregunto es si es que el resto del clan de Akiho y de la familia de Akiho sabe de este tema y sabe de que Momo no es un peluchito sino una entidad mágica. Además se descubre algo nuevo y es que la poderosa mamá de Akiho es quien le pidió cumplir esta misión a Momo. Momo debe cuidar de Akiho que es su Alicia pero también nos deja entender que debe estar al tanto de Sakura, la Alicia de su amiga Nadejko. Y vemos como la mamá de Akiho le entrega su anillo que es el broche que lleva Momo en la orejita y también vemos más de cerca las estrellas de su collar. Muchas, muchas estrellas como siempre en Car Captor Sakura. Es también este collar un instrumento mágico. Definitivamente el anillo debe guardar algún poder. Quizá también ese collar no solo es un adorno. Me pregunto si lo veremos en Akiho alguna vez. ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo por aquí abajito en los comentarios. Por otro lado Momo nos dice que Kaito ha cambiado. Ya no es el mismo y todo se debe a la propia Akiho. ¿Qué tan consciente de todo esto está Kaito? Y sabemos que su objetivo tiene que ver con Akiho y es tan fuerte su motivación que no le importa enfrentarse a la sociedad de magos. Pero entonces ¿qué es realmente lo que lo motiva? ¿Es amor o cariño? ¿Es pena o algún otro sentimiento que no hemos notado hasta el momento? Desafortunadamente no lo sabemos por ahora y quizás nunca lo sabremos. Vamos a ver cómo van las cosas. Luego hay otra escena genial donde vemos todas las ciudades por donde ha viajado Akiho. Probablemente Hong Kong, París. No sé si reconocen algunas otras. Y bueno después de nuevo tenemos otra referencia a Alicia y es Sakura hablando con las flores. Y si observan en mis libros aquí tenemos también a Alicia hablando con las flores. Felizmente en Sakurita estas no tienen rostro porque de verdad eso sí me hubiera dado algo de miedito pero lo curioso es que las flores nos confirman que Sakura ha deseado todo esto. Esta es una historia sobre Alicia creada por Alicia y contada por ella misma. Por si lo dudaban se refieren a Sakura y Akiho de hecho. Y luego vemos a Akiho llamando a Alicia a Sakura y se encuentra también dentro de una flor. Y esta escena nos hace recordar demasiado el segundo opening de Sakura donde ella está dentro de una flor con su vestido rojo. Pero si les gusta otros mangas de Clam seguro han notado las referencias en otros personajes y en el diseño. Por ejemplo aquí tenemos a la princesa Esmeralda de Magical Knight Riot saliendo también de una flor. Regresando con la historia tenemos a Shaoran. Un Shaoran que ya sabemos no es el misterioso encapuchado. Por favor no me trates de engañar Kaito. Todas nosotros ya vimos que Akiho realmente es la encapuchada. No nos engañes por favor. Entonces todo indica que Kaito sigue haciendo de las suyas para que Sakura cree nuevas cartas y por supuesto lo está logrando. Pero encima parece estar manipulándola para que Shaoran sea visto como sospechoso y así Sakurita pierda su confianza. Recordemos que en el anime la primera visión del Shaoran encapuchado del manga no existe sino de frente es la propia Akiho. Eso es probablemente un spoiler del anime para saltearse toda esta parte. Y para seguir con los spoilers del anime al acabar el capítulo vemos a Sakura rodeada por sus clear card. Y en esta esquinita no sé si lo notan en realidad aparece la carta Hale y en la otra aparece Reversal. Ustedes dirán pero qué hacen esas cartas que son exclusivas del anime en el manga. Pues sí amigos podría ser de que se trata nuevamente de un spoiler del anime o podría tratarse de un error de una metida de pata que la verdad no lo creo. Eso solo lo podríamos descubrir en el tomo recopilatorio para ver si es que hay algún cambio. Incluso podría ser una tortura para nosotros los fans que estamos esperando el anime y que de verdad nos estamos volviendo un poquito loquitos por ese tema. Pero bueno por lo menos podríamos decir que esto convierte a estas dos cartas en cartas canon para el manga y no habría 19 cartas como hubiéramos imaginado incluyendo a Break sino 21 cartas en total hasta el momento en el manga. Es decir con 21 cartas ya hemos superado las 19 de las cartas Chloe que había en el manga original y para el anime entonces ya tendríamos 25 cartas. ¿Estaremos llegando al clímax? La verdad todavía quedan muchas respuestas. Podría ser al primer clímax al primero de tantos momentos que estamos esperando porque al final no sabemos qué hace Yukito en el templo Tsukimine ni sabemos nada sobre el poder misterioso de Touya ni las acciones que está haciendo Ariel para apoyar a Sakura desde Reino Unido. En realidad tenemos muchas muchas preguntas abiertas pendientes como el reloj o la llave de Nadeshko, la mamá de Akiho, pensándolo bien son un montón. No deberíamos estar cerca del momento o sea del más importante aún pero la pregunta más importante para mí es si la carta Break es la que está buscando Kaito. Primero les confieso que Break estuvo en mi mente cuando pensaba los nombres posibles para la carta que finalmente fue Blade del capítulo 30 del manga pero está divertido que al menos haya acertado por lo menos con el nombre aunque en otra situación completamente diferente y bueno sobre Break esta carta parece que permite romper hechizos así que podría tener una buena utilidad en el futuro pero como Sakura llegó a este punto obviamente Kaito está involucrado pero fue Shaoran quien la motivó porque no cree que todo esto fuera real entonces abrió los ojos despertó literal y todo esto gracias a Break por lo tanto si seguimos con la idea de que la carta que busca Kaito debe estar vinculada a Akiho entonces esta no debería ser la indicada y por lo tanto Sakura tiene que crear más cartas y también ando muy muy ansiosa por saber si Break podría ayudar a Shaoran y Sakura a que por fin se puedan volver a tocar además Shaoran está siendo presentado como si ocultara algo y obviamente Shaoran no es malo pero una teoría que podríamos pensar para el futuro es si es que Kaito se atrevería a colocar a Shaoran en contra de Sakura eso podría destrozar a Sakura además de nuestros corazoncitos y bueno obligarla a crear una carta a partir de esa situación podría generar que Sakura cree una carta negativa y temo que una carta con esta alma negativa pueda ser la que Kaito esté buscando finalmente otra preguntilla que ronda mi cabeza es si Sakura va a recordar todo esto sobre Akiho o si Kaito va a volver a utilizar magia para que ella no aparezca en su memoria ya le ha prohibido a Shaoran mencionarlo y aquí está revelando algo de Akiho aunque ya saben con la intención de hacer dudar a Sakura probablemente mi cabecita está llena de dudas y de teorías locas así que por favor dejen un comentario que creo que necesito terapia muchas gracias por ver el vídeo y recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita estaba por irme y recordé un dato curioso extra no hablamos de la portada al inicio del vídeo pero si es que no lo habían notado aquí Sakura luce una chompa un suéter que se parece muchísimo a uno de los capítulos del tomo 2 lo habían notado ya saben déjenlo por aquí abajito en los comentarios y ahora que miraba el vídeo antes de subirlo pues que creen creo que esta chompa o suéter también se parece bastante a la que lleva a Akiho en esta escena curiosidades muy interesantes en este capítulo y ahora